de este proyecto y este programa que se viene realizando en Obrá hace varios años y bueno, ahora próximo a las vacaciones, las colonias que se realizan acá en el municipio de Obrá. Bien, bueno, y contanos en principio, ¿para quiénes está destinada o quiénes se benefician con esta colonia? La colonia es para los chicos que en los barrios, los distintos barrios de acá en la ciudad de Obrá durante los meses de enero y febrero, en la semana concurren dos grupos de casi 100 chicos en total por barrio que se inscriben en el área de desarrollo humano, en la municipalidad, junto a la comisión ahora que tenemos de la organización de las comisiones de finales, entonces los chicos se inscriben para poder participar en el barrio cuando les toca ir a las colonias de vacaciones que se realizan en el complejo turístico Salto de Rondo. Tres veces a la semana, se van rotando por semana los barrios, como te decía, son dos barrios, o tres, porque en total tienen que ser 100 chicos que van por semana, por día, a la colonia que se va a hacer en este lugar. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Café Acer te saluda. Contanos, ¿qué ofrece la colonia para los chicos? Bien, la colonia es un trabajo integrado con distintas áreas de la municipalidad, desde la logística traslada, digamos, que es por parte del municipio también, que nos lleva al Salto de Rondo, con los profesores de Educación Física, que trabaja en deportes y actividades recreativas, de natación, y como les decía, tenemos integrados con áreas de otras áreas de la municipalidad, por ejemplo, el INE, la de prevención de adicciones, salud, y el comedor municipal, que ofrecen también otras actividades como para complementar toda la parte del desarrollo, digamos, integral que buscamos del chico en estas colonias. Entonces, proponen talleres de capacitación, por ejemplo, la de salud, trabajamos sobre la educación en la salud bucal, después las emociones, trabajar las emociones con el cuerpo técnico ahí de adicciones, de prevención de adicciones, o sea, es un trabajo integrado en los distintos días que van a la colonia, si bien no son las actividades deportivas, recreativas, también participan en estas otras áreas, disponiendo a sus talleres y sus encuentros como para formar parte de esta colonia de vacaciones. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va, Gabriel? Te habla. Contanos acerca del tiempo de duración de esta colonia de vacaciones y qué necesitan los chicos llevar para formar parte. Bien, las colonias comienzan a partir del mes de enero, el 3 de enero, por los martes, miércoles y jueves. Se inscriben en el barrio, a una lista, el encargado del barrio, los tienen por orden y con las efectivas autorizaciones de los padres, y lo único que llevan a la actividad sería una ropa para cambiarse para ingresar al vacatorio y como también se le da la comida allá en el berrondo antes de volver a la casa, digamos, entonces llevan sus platos de comida, sus gasitos para comer allá en el berrondo cuando finaliza la jornada de la mañana.